El día de hoy es un dolor, pues no puedo comprar todo el ayer. Llenó el temor, llenó el temor, llenó el temor, pues ya no hay más, más nada que perder. Viviré, solo sin ti. Viviré, solo sin ti. Viviré, solo sin ti. Viviré, solo sin ti. Fuera de mí, así es que puedo estar. Voy a vivir, solo sin ti. No más preguntas sin respuestas, estar de afuera de mi alrededor, alrededor. Cuida de mí, alrededor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!